Decía a mi abuelo, al pan pan y al vino vino No, a mi abuela le decía Hazme de comer, culera Eh, no Ese desierto estaba en una ciudad Eh Ojo, ojo, ojo Eh, vuelvo a estar aquí Ah, por eso, tío Eh, pero no estábamos en el baño Hola, se me escucha, se me escucha Se te escucha fuerte y claro ¿No estábamos en el baño? ¿Qué pasó? Sí, me desmayé y he aparecido Manu, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días, Taruto ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola Eh, Star Wars de fondo Temazo, eh Se fue Ah, le han hecho TP, ¿no? Le han hecho TP, creo ¿Han re-hecho las camas? Creo que sí, gente ¿Qué voy, gente? No me podrían pillar los admins Que haga el teléfono que se haga contigo Han conocido tuyo todavía vivo A ver, el del grupito que estábamos Estábamos casi todos vivos Oh 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 Ya estamos aquí Let's go Wait Hay algo ahí ¿Qué pasao? Hola ¿Cómo? Oh Sus Sus Nos van a matar Nos van a... No, estamos atascados Nos van a matar Vais a caminar Vais a caminar, vais a caminar o no Ojo, ojo, ojo Tengo un palo ¿Un palo? ¡Un palo! Jorge, corre, corre Como nos pillen Como nos pillen Nos funan, eh ¿Pero esto teníamos que estar haciéndolo? Cuidado, eh Si nos pillen decimos que estábamos Si nos pillen decimos que estábamos Limpiando la ventilación también Se está quedando Eh, esto se puede abrir, ¿no? Ah, no Espérate, yo por aquí no paso, eh Ah, no, no Es de hierro, es de hierro ¿Se ve algo? No se ve nada, ¿no? No La oscuridad ¿Qué? Pero Manu ha tirado para adelante Nos acabamos de decorar Por las ventilaciones Esto está guapísimo, ¿no? Manu ha ido por ahí Eh, está atrás nuestro ahora Esto es muy sus, eh Yo no quiero decir nada Pero esto es muy sus Esto ¿What? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha caído aquí ¿Pero qué hay ahí? No sé Yo no me atrevo, eh ¿Roger? No, no, no Es chill, es chill Podéis bajar, podéis bajar ¿Es el baño? Sí, sí, es el baño de vuelta Ah Oh, eh Hola Oh, wow Está bien limpito todo A ver La maceta Limpiando la ventilación Yo he estado dándole aquí a la maceta Sí, correcto Pero bueno Si aquí tenemos a los limpiadores Más catetos de la noche En concreto Vigone, Roger y Manu Primero de todo Estaba muy limpio, eh Sí, sí Si tú me das Tú me das ahora unos espaguetis Me los como en el suelo Está esto increíble Primero de todo ¿Cómo han pasado la noche? Muy agustito, la verdad A ver La espalda igual Se ha resentido Muy incómodo Y encima exigen cosas Me duele la rodilla Me repugnan Bueno Voy a revisar Cómo han dejado esta sala Acompáñadme Acompáñadme Vamos a ver A ver Esto está bien A ver Por aquí Y esta mierda Vigone Recoge ¿Qué? ¿El que limpia? El suelo ¿Alguien me da una escoba? Ahí la tienes Oh A ver, a ver Más fuerte Cuidado con tus palabras No saben limpiar ¿Acaso olvidas Quienes son los que están aquí presentes? Eh ¿Cómo? Es que yo no Ya me encargaré de ti después Yo no sé limpiar mucho Yo tengo sirvienta en casa No lo suelo hacer yo Descuide, mi señor Tranquilo ¿Cómo? ¿Me encargaré de su insulencia? ¿Es un siempre limpiador cateto? Hola, hola ¡Cállate! Ahora Ustedes dos Los quiero detrás de mí ahora Muy bien Ahora Señor Manocraft By One Royal Sus estancias VIP están preparadas ¿Cómo? Pueden utilizarlas en cuanto a ustedes me lo digan Y ustedes prefieran En dado caso de que quieran continuar disfrutando de los juegos por cuenta propia Pueden hacerlo sin problema En cuanto a los otros tres Déjenme decirles una cosa Ustedes no escucharon absolutamente nada ¿Cómo? Si se les ocurre mencionar esto A los demás jugadores Lo que acaban de presenciar aquí Van a ser totalmente eliminados ¿Quedó claro? Ok, claro, claro Muy bien Muy bien Que así sea Ustedes dos Guardias incompetentes Escuchen con atención Si los tres caballeros les ordenan algo Y les dicen que están preparados para usar las alas VIP Quiero que los escolten inmediatamente Qué guapo Y sin alguna protesta Muy bien Que así sea Los veremos después Espero que disfruten de su estadía Muchas gracias Bien Bueno Continuamos Si son tan amables de entregarme las escobas Si han sido jugando Quillo, ¿qué pasa? Entréguenos las escobas Si son tan amables Podemos hablarlo Manu y Roger ¿Podemos ir a hablar? Ah, yo no sé Yo no sé nada Yo no sé nada de eso Del VIP Ni nada de eso Guiño, guiño Yo no tengo ni idea Hola Muy buenas ¿Qué están debatiendo? ¿Cómo está siendo su estancia aquí? Bien, pero me duele la rodilla y tengo hambre Tiene hambre ¿Se me escucha? Pues va a tener que aguantar un poco más Es que era un poco estrecho Unos cuantos Horas Días Meses Incluso quizás años Sí Me encantó A ver, años tampoco No nos vas a tener aquí un año ¿Quién dice que no? Oye Entonces No Ni una sola palabra sobre esos tres, ¿no? Está bien No has oído lo que ha dicho Sí, sí Lo he escuchado Si tú crees que esto te responde Hacia tu pregunta Vaya Escuchad, escuchad Tenemos que decir que aquí nos han dado tarta Y ya está Sí, es muy divertido Es que tampoco podemos decir eso Sería literalmente ventaja Seguir jugando Perfecto En ese caso Ah, bien, bien Perfecto Han decidido jugar, eh Bueno, lo acompañamos a él Porque el otro no se mueve Claro Podemos entrar Sí Hola, hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Estamos vivos, compas Estamos vivos Hola Hola Este, que teníamos una diarrea Uy, cuánta caca teníamos ¿Qué te hicieron? Escucharme, escucharme Nos han dicho Nos han dicho Oye, tenemos Tenemos un premio para vosotros Y nos han soltado unas cobras Nos han dicho Limpiar los baños Increíble Sí, sí ¿Y quedaron limpiecitos? Increíble, me comí un plato ¡He dormido! ¡Hue, yo no dije nada! O sea, el baño tiene que estar tan limpio Que tengo que comer en el suelo del piso Exactamente Se puede, se puede Exacto, exacto Me agaché lentamente a recogerlo ¿Cómo están, manu? ¿Cómo están? ¿Qué les pasó? Estaba bien Solo era una fiesta de pijamas Pero, eh Nos invitaron a los más guays Solo Yo soy guay Pero yo soy chido Puedo hacer esto Pero te has traído el pijama Pero me duermo en calcón Nada, nada, está bien, está bien Ok, gente Estamos vivos, tío ¿Limpiamos? ¡Ah! El cadáver, no es el secreto Vale, gente A ver Mirad Empezamos Vale, gente Voy a, voy a Voy a, eh Investigar aquí, ¿vale? Un segundo, mirad Pim, pam, pum Esta fue la primera prueba La segunda prueba La tercera prueba La cuarta prueba O sea que hoy toca O sea que hoy toca comecocos Va a tocar comecocos, tío Ay, mis panetas ¿Pero qué? Ale, leble, ale, leble ¿Pero qué hace esto aquí? Se murió, Ale Estaba recibiendo sexo anal Y no lo soporto Le di un soplo Claro, demasiado Se te agató con una semilla Pero es que Es lo que hay, tío Es mucha paz En mis herramientas poderosas Tengan cuidado, eh Sí, exacto Porque está aquí Tienen que tener cuidado Con la Mickey Herramenta Sí, sí, sí En serio Qué peda Ay Ay Pero Te sigue vivo Pero no me preocupes Sí, ¿quién lo diría? A ver, MegaWass Y tú también Hombre Sí Tú Estamos muy desperdigados ahora Son como que Al menos sí que puedes correr aquí O si no, pa'cá tienes Sí, sí, sí Pongo que aún van a tardar En impedirlo Ay A ver, tu pilinas A ver, a ver, a ver Sí, claro Va a morir hoy Aquí estamos En caso de que sobreviva Yo qué sé ¿Habéis visto que toca Comecocos? ¿Hoy toca ya, eso? Sí, hoy toca ya el Comecocos Olé Chicos, el P5 no se puede, eh Sí El P5 no se puede Sí, guau, la bús me ha quedado En principio el P5 está Está desactivado Pero si no le deis por si va Porque como vaya Ya sabéis, estén calificados Lo que haces No, hombre, lo dice Teo No, no han arreglado el salto F4, eh Tened cuidado ¿Qué onda, mercianito? Sí, no, eso sí lo han arreglado Próbalo, verás Cómo funciona No, no, no ¿What? ¿What? ¿Viste eso? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Despauneó de la nada Vale, está haciendo trampas Perfecto ¡El equipo ha ganado! ¡Vamooos! Let's go, modo admin Modo admin ¿No te crees que a mí me han matado cuando estábamos a oscuras? Se le desconectó Es verdad, se ha caído ¿Pero quién era? Estaba ahí esperando y de repente veo Enrico ha muerto Y yo Sí, sí Y me he chupado todos los créditos Cabrones Mat, Mat, Mat Me dice mi chapa que la han troleado y le ha dado al TF4 o algo así Es cierto eso No sé, no puedo ver su directo Tipo, es ilegal No, porque si le hubiera dado al TF4 había ganado directamente Si puede usar al TF4 a ver si funciona No puede No meta gaming Yo no voy a decir que estaba jugando al Isaac Binding No, yo no estaba viendo ¡Cállate panda, cállate! ¡Cállate pelotudo! Así le tienes que decir ¿Dónde está el argentino? ¡Come pijas! ¡Chao! Bien, bien, le sabes ¡Ey, la concha lana, métete! Así puede meterte en el directo de la gente En plan para ayudarle Y en plan decirle a lo mejor un control Lo que sea, si puede Lo que no puede hacer es aprovecharte de su directo En plan de su información ¡Cállate metagaming! Voy a ver qué le pasó a Vigo A ver Vale, pase lo que pase No maten al panda, está en peligro de decisión A ti te mato Vale, ya se... Vale, te voy a empacar como regalito Yo tengo... Mira, mira, panda, panda ¡Ey, guay, guay, guay! Escúchame, escúchame Me cago en los muertos Del que ha dicho del alt F4 ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! He caído en la del principiante Como si no me la supiera ya No sé por qué le he dado Porque... ¡Madre mía! ¡Ah, le dio el alt F4, tío! ¡No puede ser! ¡Mágico momento! ¡Ojo, ojo! ¡Qué pazo! ¡A mí no, no! ¡Esto sigue roto! ¡Ja, ja! Aquí van Aquí van Me voy a quedar aquí Para verlo, tío Se ve mejor, ¿sabes? Ahí va ¡Empieza, gente! ¡Empieza! ¿Estamos todos? No lo sé No, falta... Ahí está... Hay 59 personas O sea, que cuatro La han viñado Por la noche, chavales Let's go Porque si te agachas El... El este hace que no vean nada, tío El nombre Igual no estamos escuchando Sí, se escuchan todos Mira, lo va riendo, tío Está haciendo el gesto del Fortnite Tss, tss, tss De barro ¿Están hablando? Abre, carme Ah, no, no No hablan, ¿no? Ahí va Ahí va ¿Se escucha aquí? No, nos han quitado los micros La música, mierda ¿Se va por eso? No No, no, no Debería escucharse algo ¿Qué hacen? Puto susto Ha llegado el ascensor Felicidades a todos Los jugadores Que han superado El segundo día Al parecer Tuvieron una noche Un tanto alterada Así que permítame Anunciarles el primer Acumulado hasta ahora Oh, shit Qué susto, tío Me he asustado Con esta mierda Un total de 5.400.000 Minecoins Han sido acumulados Hasta el día de hoy Minecoins Jugadores La válvula de presión Gravitacional En esta nave Se ha visto dañada Por el apagón de ayer Y de pronto Ven guardia flotando Ustedes mismos Comienzan a hacerlo No se alteren Estamos trabajando en ello Por otro lado Tened cuidado Con algunos agujeros Que llevan al espacio Digamos que La última voz de megafonia No ha acabado muy bien Eso lo hemos visto antes Eso lo hemos visto antes El agujero al espacio Podemos irnos Si caemos al espacio Igual nos vamos ¿Sabes quién yo creo? No sé ¿Quién es? La verdad es que yo no tengo ni idea No sé quién es ¿Quién es? Pensé que era El torneo de Zelda Ah, no, 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 no Danropu no es Pero sí que se parece ¿Verdad? Sí que se parece ¿Se escucha ahora algo? No, no ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha algo? No Estamos incomunicados Porque como No hay aire El sonido viaja por el aire Gente Esto es ciencia pura A ver qué pruebas faltan aquí El puto 3 en raya ¿Cómo vamos a jugar al 3 en raya? Oh, fuck Oh, tío Hoy toca Oh, no Hoy toca los cristales Tío Me cago en vida Odio los fucking cristales Tío ¿Este ahí te mudaste? Sí, me mudé Hace meses, claro Ya se oye Ya se oye Pi, pi, pi Viapenefobias, viapenefobias ¿Habéis visto que hoy tocan los cristales, tío? Sí, sí Los putos cristales Tengo ¿Quieres que te diga algo, Seth? Venme ¿Quieres sobrevivir? A ver, dime Lo del espacio va a ser lo del pan man Yo te sigo en el espacio ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que los vídeos sean con placas de presión? De locos La verdad no creo, ¿no? Se me diría mucho Tengo una teoría Pero ¿Te acuerdas de ayer que rompiste la escalera? Sí Oh ¿Sabes lo que estoy pensando? Que abajo Estás pensando tú lo que estoy pensando No creo Yo no sé tantas Ahora, ahora Se fue, se fue Se fue Puede que si tiras la escalera encima Te rompa el vidrio Oh Pero no sé si se vaya a activar la placa No lo sé Oh, ¿nos llevamos alguna más? Puede ser 200 IQ Puede ser Ya ves A ver, yo no lo voy a hacer A menos que sea necesario Claro Yo voy a llevarme alguna más, eh A ver Randy al panda Nos llevamos unas escaleras, chat Por ejemplo Están casi todas quitadas ya, tío Ojito, eh ¿Cómo se abría el inventario, tío? No me acuerdo Me da igual Me llevo escaleras, tío Cuidado, eh ¿Tú crees que así podría funcionar, gente? Pilla más A ver, tampoco voy a pillar 800, tío Al final es lo que hay Voy a pillar esta Mira, guap No puedo subirlo Una dupla Una dupla con alguien Porque igual te hace falta Un rato O sea, un backrooms Por así decirlo Es muy buen plan Igual nos la quitan Quién sabe Pero bueno Chiseando todo Porque he descubierto Cómo romper escaleras, gente ¿Qué os parece ese plan? Chiseamos los cristales Gracias, Enrico Eh, a veces pienso, eh No, no Eres el cerebro de la operación Nice Digno de Heisenberg Sí, sí, eh Por eso se me cayó el pelo Si a él le hubieran dado un euro Por cada que le han dicho Heisenberg En estas series Era trillonario, eh Por lo menos Yo creo que sí Mínimo Yo creo que sí Nada, me acabas de rayar No, yo tengo un sitio Claro, es que son muchos Cargarte la mitad Cuando hay tantos Son muchos Pero mañana es el último día Entonces tiene que matar Muchísima peña el Pac-Man O sea, lo ha dicho Que se va a la mitad Claro Claro, pero Yo qué sé Es que los cristales Es más impredecible, ¿no? Claro ¿Tú no crees que es mejor Un tres en raya Para quitarse la mitad exacta hoy? Pero es que un tres en raya Es muy difícil perder, tío O una raya para tres Depende del contexto Uno de los dos tiene que morir 100% Pero al final El tres en raya Es más fácil empatar Que perder o ganar No te creas No sé cómo lo van a hacer No sé cómo lo van a hacer El tres en raya Tendría sentido Si es en plan de Oye, tienes que Yo qué sé Lanzar una pelota A este cubo Y si aciertas puedes marcar Entonces gana el que más veces Seguidas pueda marcar y tal Si no No sé cómo van a hacer El tres en raya No sé Yo apuesto porque es al revés Pienso que primero cristales Y luego Y luego tres en raya En teoría Uh Gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se puso todo negro Uh, cinemática ¿Qué coño? Estos son los bips Ah, es la de la gorra Primero Oh Míralos, gente Isla Tan Super Mario Reference Los Shy Guys, ¿no? Qué guapo Las cinemáticas tienen que ser pistas de cosas, tío Pero no tengo ni idea Oh Ok ¿Qué pasó? Oh, me han quitado las escaleras, tío Tío, vas La escalera de la decisión, gente Eh, ¿estáis escuchando eso? Jamás Un abrazo muy grande desde acá, desde España Se le quiere mucho Se ha oído algo, eh Qué chingada, no Hola, 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 hola ¿Qué te explica eso, felín? El cadáver no era real Y hice cosas muy malas Ahora que Cerdu me ha abandonado Quiere ser mi pareja Uy Uy, no, no, no Tore Qué rico te mueve Tal cual Que estaba abierto No sé por qué, tío No hice nada Vale, entonces es el de la gorra, tío Primero ¿Qué creéis que puede ser, chat? ¿De qué creéis que puede ir eso? Por favor, que Bigone y un acompañante de este Acceda a la escotilla derecha ¿Escotilla derecha? Escotilla derecha y Bigone A ver Todos somos acompañantes Hola A ver, a ver Un acompañante Estoy correcto Entonces Si vemos a parte Cállate, cállate, cállate poco, hombre Cállate nomás Oye, última vez ¿Qué pasa si? Vigo ¿Qué pasa si? Vigo 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 ¡Ahhh! 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 Captura la cola pero con gorras ¡Ahhh! 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 Por favor, que Manukraff y Roger Minemu Traigan a un acompañante de cada uno a la escotilla derecha ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasa, Steve? ¿Cómo la llevas? Aquí viendo ¿Qué pasa? ¡Vigo en las pelotas! ¡Vigo en las pelotas! ¿Te empiezas colar? ¡No, no me voy a colar, pero quiero ver! ¡Te doy la acción, manu! ¡Albispoin! ¡Más albispoin! ¿Y Diego Poi? ¿Cómo es? ¿Y Diego Poi? No, bien, no, bien. Vale, yo me alejo, gente. Eh, paso. Te has chiado grito, tío. Repito, por favor, que Manukraff y Roger Minemu accedan con un acompañante a la escotilla derecha. Gracias, señor. Entre C. Estoy guardia, se traba mucho. Son los VIPs de antes. ¡Ases dio a Jesucristo! ¡Ases dio a Jesucristo! ¡Ases dio a Jesucristo! Ahora tienen que ir con un solo acompañante. Está todo el mundo ahí. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Homero! ¡Estaba en tus sueños, Homero! ¡Homero! 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 Es verdad. Pero los demás sí que están. El 39. Ya, pero… Sí, sí, sí. Estoy nervioso. Ya, eso es. ¿Qué pasó? No, mira que al lado de ellos. Ahorita van a llamar al tercero. ¡Dios mío! Color naranja. ¡Ah, hola Toni! No creo, eh. Yo creo que sí, eh. Yo creo que es en pareja. Bueno, ahora veremos. Si llaman ahorita proyecto, es porque van en número. ¡Alguno de los dos tiene que pasar, Dito! ¡Han vuelto a tirar! No, pero han llamado a Roger también, ¿no? ¡Bien, bien, bien! Sí, sí. A Vigone, a Manu y Roger. Y un acompañante de cada uno han dicho. Claro, no van en orden ni nada. Eso tiene que ser algún rol raro. Lore. Sí, es lo que pensábamos. O sea, lo del orden casualidad que están uno y dos, pero el otro no. Buenas. Volviendo después de un tiempecito. ¡Rey Barrux! Muchas gracias, tío, por los siete besedacos. Y por volver aquí a la religión de los Maygards. ¡Dios! ¡Ah! ¿No por qué? ¿No por qué qué? Este realmente es el primer juego, o sea, es el primer día en plan... Bueno, podría haber caído el primer día tranquilamente, ¿eh? ¡Ya! Los primeros dos días han muerto muy poca gente. Y hoy falta... Hoy tenemos que ser 63. Y ya están todas con las escaleras rotas, ¿eh? Esto es la polla, luego, para sobrevivir por las noches, tío. ¡Ah! Buena esa. ¡Ah! Ahora tiene que hacer el rolo, así que hay que esperar. Para. Ya. Pa, 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 pa. ¿Para qué lo dijiste? ¿Para qué dije el qué? Pero no creo… Te empiezas a pegar y no paras, ¿no? A mí también me parece muy pronto, pero… No creo que sea lo que estaré tan pronto. Yo qué sé. A mí es que… A ver, me suena paro, pero ¿por qué saldría la cinemática a los millonarios? Hombre, a mí me da igual morirme hoy. Sí, porque ya queda mañana. Pero yo espero que pase alguien de nosotros. Ya. Hombre, a uno de todos sí que pasa. El lore. El tremendo lore. A ver, somos bastantes. A uno pasa nada, digo. Sí, pero… Viste que ahí hay una gorra… Sí, mira, eso… Mira, yo he estado hablando con Gotze. No lo sé. Y yo creo que estoy… A ver, por mucho… Estamos hablando de teorías. Yo creo que el de la gota va a ser como la patota caliente. Y va a ser con las hojas de los guardias. Por eso se lo he pensado. Es solo pensado. Por favor, sigan a nuestro personal hasta la sala de juego. ¡Ay, vamos! ¡Vamos, suerte, chicos! ¡Torre, Torre, Torre! Vale, vale. ¡Torre! Te llaman. Eh, cuidado, cuidado con nosotros. La música es la polla, eh. ¡Ah! 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 ¡No quiero ser un nuevo fiel! ¡No quiero ser un nuevo duro! ¡Así no va! ¡Ah! 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 Esto me… ¿Sabe que me recuerda, tío? ¿Recordáis el modo jail del Counter Strike? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cuidado! En el que los guardias decían a los presos lo que tenían que hacer y tal, Pero solo que al final los presos se tenían que revelar Pues aquí es lo que debería haber pasado allí si no se revelan, tío El modo Yale me encantaba, tío Pero porque me volví demasiado bueno Entonces siempre me encantaba ser el preso Y me sabía los trucos de todos los putos lados, tío Era increíble Yo lo jugaba un tiempo, el tiempo es más raro Es que es imposible que estemos todos en verdad quietos Hasta yo estoy así a veces y digo, madre mía, pobre guardia Toca combat de Pokémon Yo creo que es ese da horror de patata Me voy a alejar, tío Y el Buny Hop también me está recordando, tío Buny Hop había mapas muy guapos Me acuerdo uno que era como un Buny Hop Monster Jam Que me encantaba, tío Pero los que tenían el Buny Hop automático Brutal, tío Un día me tengo que poner a hacer otra vez eso ¿Quién es? ¡Ancho! ¡Pontame! ¡En la pose! O sea, ese era rollo el Buny Hop de pap Teniendo que hacer strays para ponerte bien y tal, tío Está muy guapo, eh ¡Ancho! ¡Pájate de vuelta! Hay que ir saltando Además me acuerdo que era plan de Si te quedabas quieto, tío Gracias, Alex Me importa mucho eso, la verdad Ella, bocato No morimos, nosotros cuatro ¿Qué, imagínate? Las películas Hay que llamarlo bueno Hay que llamarlo bueno ¿Puedes hacer ahí el Buny Hop, tío? Hecho de menos el Buny Hop Hecho de menos el Buny Hop, tío Ok, ok Yo tengo dos de estas, eh, gente Cuidado Tengo dos Descaderas Uy, uy, uy Es Pac-Man, es Pac-Man ¡Ay, para, boludo! No hay necesidad ¡Hay nada aquí! Es Pac-Man Esto es el Tetrix, tío ¿Esta es la prueba? No, 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 no ¡Oh, no! ¡Esto es Pac-Man, esto es Pac-Man! Esto como sea Pac-Man, chaval Me cago en mi puta madre Claro, esto es súper pequeñito, tío Aquí molimos todos Oh, Dios Gente, esto es enano A ver, a ver ¡Ahora morimos todos! No podemos salir, estamos aquí dentro Esto es muy pequeño, eh Para no morirse es tan fácil como decir No me voy a morir Un secreto de no morirse Pro tip Me encanta el tiro Y te mueves, te mato ¡No, no! Tengo un tic de... Wings, Wings, Wings Eres visco, eres visco. Sí, es que se inicia y ya 25 y ya está muerto ya. Ve que inicia. Mmm… ¿Qué pasa aquí? ¡Esconderse! Hola. Hola. Es que esto era mi escondite. Te puedes ir al esbromar de broma. Estoy molestando. Perdón, ya me voy. No, no. ¿Esta? ¿Este vive contra la esquina? ¿Cómo? ¡Socorro, guardias! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, vamos despacio! ¡Ah, muy bien que está Winx! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Es el Pac-Man, tío! ¡Laberinto de Pac-Man! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El juego concluirá una vez que la bestia esté satisfecha! ¡Pero que esto es muy pequeño! ¡Esto es muy pequeño, tío! ¡Ah! 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 ¡Oh, vale! ¡Qué susto, tío! Let's go. ¡Qué susto, tío! Vale, lo han hecho muy bien, eh. ¿Galaxito, nos vamos juntos? ¡Simón, Simón, Simón, Simón! ¡No, juntos, juntos! ¿A dónde estáis? ¡Cheru! ¡Cheru! ¡Moreno, Morales! ¡Te quiero, de verdad! ¡Te quiero, eh! ¡Ah! Es que mira cómo era esto, tío. ¡Sí, muelo! ¡Sí, muelo! ¡Proyecto, Galaxito, Galaxi! Es que va, antes de Marinto. Aquí podemos morir fácil, eh. No, no, no. ¡Proyecto! ¡Proyecto, Ben! ¡Proyecto, Ben! ¡Rata, la inversa! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que más que eso no es mejor dar calls. ¿Quién matará? ¿Sí o sí? ¡Dinos el patrón de movimiento! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compite! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí perdí! ¡Estoy nervioso! ¡Voy a enojar! ¡Eh! ¡Pero el tiempo está corriendo! Ah, no, vale. 5 minutos, 5 minutos. ¡Ay, que rico! ¡Ay! ¡Porci! El pop de los fantasmas, ya ves, tío. Aquí va a morir mucha peña, tío. Aquí va a morir muuucha, mucha peña. Tengo miedo, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Escucha, huaca, 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 huaca. Arífico. Pero vamos a morir muchos. O sea, que esto tiene que ser difícil, de verdad. Mira, mira. Tú no tienes… ¿Qué es? Oye, parte de… Ay, parada. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debo confesarte algo antes de que mueran. ¡Dime! La verdad, nunca he visto un video tuyo. Lo siento, soy un fake fan. ¡Eso es! ¡Stave, Stave, Stave! ¡Oh, no! Has muerto para mí. Soy naranja o arilla. Dime. Esto se puede pasar con un win-bon. Vas a un win-bon y le sale de la papa. Un win-bon facilito. Y luego, si no saltamos en capi, ¿sabes? Hacemos dive y… ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está, ya está! ¡Ah, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos todos el petito de… de fantasmas. ¿Este es el final? ¿Este es el final? Vale, me voy a quedar aquí, tío. Es muy pequeño, eh. Es muy pequeño. Espera, es más grande por aquí. Y yo me quedaría… Volvemos, 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 volvemos. Espera… Izquierda. No hay nada más. Me voy a quedar aquí. Tengo una esquinita sola, tío. Y así lo veo. Pequeño, es pequeño. Aquí la clave está en estar entre medio… Que el Pac-Man se ponga agresiva. Oye, Lenny… A ver. Sí, 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 sí. Hola. Hola. Entonces hay que mirar por ahí si hay alguien porque si no… Vigón, Vigón, papá. Una cosa. Dime. Escucha a ver. Dios mío. Claro, eh. Por eso estoy aquí, Telmuchko. No, yo creo… Dijo que… Uff. El día de hoy va a ser una masacre. Vamos a morir. Lo sé, tengo mucho miedo. Es que aquí ha dicho que… Se comerá gente hasta que… Hasta que se sacie. Sí. Guay, ya verás. Pero es que además todo el día de hoy va a ser una masacre. Porque quedamos demasiados para hacer el penúltimo día. Claro, es eso. Por eso creemos que va a morir mucha gente. Eh, van… La esquina es lo mejor, eh. Así se ve venir. Que ahora eso pienso yo. Hola, Manu. Hay un buen FOB. Tenemos un buen FOB. Además tenemos a ese montón de gente ahí por si… Que… Que amortigüen. Ya viene. Se ha caído el tiempo. Eso es que ya viene, ¿no? Supongo. Se irá a decir guaca, 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 guaca. Es que esto puede durar o dos segundos o… O una hora. Exacto. La bestia está harta de esperar. Va a salir a cazar. ¡Venga! ¡Dale! No hay miedo, no hay miedo. A ver si tiene huevos, a ver si tiene huevos. A ver si tiene bolas. ¿Me has caja entendiste por qué Spagman? Jajaja. Ríanse, por favor. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Vamos por aquí! ¡Aaah! 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 Les está pegando todos esos tios. Les está pegando todos esos… ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos por ahí! ¡Muy bien! ¡Vamos por ahí! ¿Vamos por acá? Voy a ver si la música está alta, ¿eh? No me atenta. ¡Muy bien! ¡Córre! ¡Vamos, por ahí viene! ¡Corre! ¡Ah! no viene no viene no viene si ya no se haga que me quedo aquí me quedo aquí da igual estoy muy tenso tío se como murió lo mato pacman por ahí viene vamos a esperar vamos a esperar no si 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 viene 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 oh dios mio viene todo el mundo no no a usted más largo de lo que pensé por el vídeo está ahí está en parte de este pero aquí no porque puede venir por aquí chaval aquí 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 dios tío han muerto tres ya no pueden ir por aquí no es buen sitio este tío me voy el tiempo ha terminado como que el el tiempo ha terminado el tiempo ha terminado el tiempo no me voy corriendo que coño la música sigue la música sigue no no puede ser no puede ser hay no hay salida no no para que aquí 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 viene por ahí viene por ahí por tres jugadores más tío por dios podemos aguantarlo si recuerden esto no tiene tiene por ahí por ahí está ¿Qué está pasando? ¡Corre! 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 ¡No! ¡Se voy a agarrar! ¡Ah, Dios! Lo digo por detrás, ¿no? Viene, viene, viene ese lado ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! Lo digo por detrás, tío Uno más, uno, uno más, tío ¿Qué pasao? ¡Oh, shit! ¡Aaah! Vale, el mapa ya me lo preocupa Esquinas, esquinas, esquinas ¿Viene esta por allá atrás, creo, tío, tío? ¡Aaah! ¿Cómo vais, cómo vais, cómo vais? Bien, bien, bien Batman está lleno ¡Bien, bien! Let's go, let's go, let's go ¡Estamos buenísimos! Uaah, chaval ¿Cuántos han muerto, tío? No ha muerto tanto ¡Estamos vivos, hijo de puta! ¡Que me calles! ¡Estamos vivos! ¡Chupad a Pac-Man! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hessenberg, gente! Recuerdo, Pac-Man está lleno. Vuelvan a la sala blanca. La mitad de la vida. No es broma. Me bajó la mitad de la vida. Wey, apenas terminó el juego me lo tope de frente, wey. ¡Dios! ¡Estamos vivos! ¡Dios, tú! ¡Qué bueno! Oye, oye, Manu, esto luego lo voy a pedir como modalidad hominemo, eh. Tú estás muy guapo. Muy guapo este, eh. Este ha sido brutal, tío. 52, 10, 61, 55, 82 y 85… Seis, ¿no? Seis personas han muerto. Es de Kenji, tío. Justamente cuando dijeron que el juego terminaba, me topeé al Pac-Man de frente, wey. Son 40, 50 y… A mí el Pac-Man me lo traigo unas cuantas veces. 56. El juego ha terminado y no hay seguida. Yo también creí que mataría a ellos, que quedamos muchos aún. A mí también me preguntan mal. También me dio un par de golpes. Eh, me han dado positivo. Tengo comida. No, sí. ¡No! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡No, no! ¡Tengo la comida! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Comida! Devuelve esa madre antes de que el Pac-Man diga que tiene más hambre. Me metí dentro de él y me fui corriendo. Estoy todo cagado, wey. Estoy todo cagado, wey. La gente no encuentra la sala, tío. ¿No? Gente, venid por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí, sí. Es que hace la avenida un poco difícil salir. Claro, porque está la salida en medio. Bueno, sí. Buena, 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 buena. ¡Ah, lo bien! Estei, estei. ¿Me escuchas fuerte? Yo te digo bien. ¿Yo qué? Ayer me estuve viendo tu directo y me escuchaba fuerte. Sí. Ah, bueno, puede ser, pero yo qué sé. Eso lo decía la gente, sí. ¿Ah, sí? No sé, yo lo digo bien, yo lo digo bien. Ah, perfecto, perfecto. ¡Señol! ¡Sí, sí, sí! ¿Había solo un palma o había varios? Porque yo lo veía por todas partes. Era uno, era uno. Yo creo que era pánico colectivo lo que se veía. Seguimos, gente, seguimos. Me esperaba que muriese más peña, eh. O sea, cuando lo vi en rico. Pobre en rico, tío. Quiero mandar un mensaje a Slender. Quiero decir... Ahora que no estoy muerto, quiero decirte que era mentira, era una bromita, eh. Si veo todos tus videos. Ah, bueno, ya decía yo. Claro, claro, tío. Claro, claro. Es que cómo olvidar esa vez en la que... Y luego también cuando... Épicas veces. Mi video favorito es en el que... Creo que se te corta el micro, pero creo que sé cuál dices. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, adiós. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Ay, qué plan. Seguimos, vi. Perdona, porque ya estamos muy pocos, güey. Ay. Nah, tío. Murió el rico, tío. Y el que pasó cuando... Creo que me paniqué cuando me lo topé de frente, güey. Porque... Manu... A mí me pegó. A mí me pegó. A mí me pegó. Yo me sobreviví. Manu, perdóname, te estabas siguiendo, porque yo sabía que como tú... Yo vengo salvándome, boludo. Yo no tenía ni idea. Te juro que yo no tenía ni idea, yo lo dije de verdad. Es el... Es el... Pero, buah, el de... Verdad, tío, es el... Es mi favorito también. ¿Sobreviviste? Bien. Esto me da esto cada vez, tío. Pa, 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 pa. Bueno, suerte, ¿no? No, pero ¿cómo ha muerto Peña ahora? No, pero muere tres veces, déjenlo ya. La siguiente prueba. Dejen de matarlos, tíos. La pusieron al entanto. La pusieron al entanto. ¿Y ese? 8 veces. Papi Pollo, déjenlo en paz. Ha muerto, revivido. Se muere la de arriba. Y se murió Pollo. Se murió Pollo. Se murió, se murió. Se murió. Lo mataron y remataron. Se murió. ¿Por qué se murió? Dice, creo que... Que Pazman me ha dado un toque y me ha dejado... No, Pazman. No, Pazman. Sí, sí, escúchate. De verdad. Me ha sentido al Pac-Man por detrás. Y me gustó más sentirte a vos, la verdad. ¡Uf! Escúchate. ¡Paren! Corrigiendo el descontexto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Hay que matar a Babilia. Me quedo en medio, no me puedo… De cierto, de cierto, de cierto. ¿Por qué…? Había uno, pero luego creo que han dicho… ¿Por qué, tío? ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Pero qué está pasando? ¡Cuál es! Sí, Enrico ha muerto, tío. Yo he hecho la muerte, tío. ¿Quién va a fabricar ahora el cristal? Yo me encargo, no te preocupes, mírame. El mío es mejor. Escuchadme. Si llegamos al cristal nos vamos a la mierda. ¡Sí, esto! No veo nada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me ven, me ven! Pero ¿no está…? ¿La ha revivido a alguien? Me ven, me ven así. Tengo miedo, de verdad. Me va el corazón a mil, tío. Descrito el tritrés. Descrito el tritrés. ¡Juanes! 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 ¡Juanes es santo, ¿no? ¡El tema está guapo de postcrédito! ¿Verdad? ¿Viste a santo, no, Juane? No, 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 no. No, 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 no. Claro. Tengo un amigo de la Cora. ¿Quién es yo, Juan? Ya está. ¡Joder! Ya me vi, ya me vi. ¡Ostras! Pero ha revivido Peña y ahora está muriendo otra vez. Dios. Qué miedo, eh. Porque tienes que estar. Guapísimo el pato, eh. Sí, bueno. Estamos bien de momento. Vamos a ver cuánto dura la suerte. Sigue para que nos recuérdate. Dale, verdad. Bueno, voy a mí no me voy a perder. Escucha, ha habido uno que ha muerto porque en las escaleras había un agujero, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ah, es lo que han dicho! Dijeron que en la nave había agujeros y que también podías flotar. Yo no lo he visto, pero vamos. Está matado. ¿Lol? Claro, no lo puedo decir. Pero es que los mataron cinco veces. No lo puedo decir, pero antes cuando hemos estado por los conductos había un agujero ahí. Uh, anuncia. Espera. Hola. ¿Y por qué se han muerto tanto? Porque se han colado por un agujero. Sí, güey. O sea, la colaron por el agujero a ellos. Esta prueba está muy guapa, tío. Te lo juro, eh. O sea, te juro, mira, como Manu es el impostor, o yo lo estaba siguiendo. Esa es la ganadora, ¿sabes? Es verdad, es verdad, es verdad. Manu y Sus, lo vi meterse en el conducto de ventilación en cables, tío. En luz. ¿El Manu le entró a mi conducción? Esto me era el conducto de ventilación, pero es porque soy mecánico. Sí, sí, sí. He vuelto, güey. ¿Y cómo es que estabas tú ahí y te fuiste y que dejaste un cadáver? Ah. Yo qué cadáver ni cadáver. Yo tengo ni idea de eso. Metió un tenedor a con esto de luz. A ver qué pasa. Lo flotamos. No, pinches, pinches. Sí, lo flotamos. No, por favor, no me flotéis. Qué gran referencia a los hieles. Ayer el galercito que se lo flota. Salió volando. Sí, sí, sí. Hombrecito, güey. Como un caca. Pues tengo ganas para la siguiente. Yo creo que va a ser una patata caliente y… La patata caliente y al final los cristales. Sombreros, sí. Exacto. Solo son dos juegos, ¿no? Por día. Son tres. No, son tres. Avisaron en el… Son tres, sí. Claro. Son tres hoy. Sombreros y cristales, ya verás, tío. Uf. Hoy se va la mitad del cerebro. Déjame decir lo que está pasando, mano. ¡Hoy nos vamos! ¡No me lo echen eso, tío! ¡No me los preparé! ¡Todavía no me los preparé! Estaría muy guapo. Se está reviviendo peña, ¿no? No, no, no. Volvemos a ser casi 60. ¿De qué trata? Eso sí. Hostia, se va a liar, ¿eh? Se va a liar un huevo. Sí, sí. Es que se están tocando entre ellos. ¿Cómo? Pero toqué más abajo. El man que está peleándose con los bloques de comando y abajo de… ¿Por qué no están en la sala? ¡Ah! Pero es que ¿dónde están? No se ven, tío. Me gustó esta vera muy bien feo, ¿eh? O sea… ¡Hala! ¿Cómo que quieres? ¿Estás llamando impostor? No. Yo ayer me estabas inculpando de haberse pegado. Y yo no le… Olí, mandé. Tío, me encanta tu nombre. ¿Sabes por qué? Porque Elvis… No sé por qué me suena, pero yo… Nombre de meme, pero yo… ¡Elvis-tec! Ajá, sí, sí, sí. Justo. El juego de palabras, elvis-tec. Ya no te sientes culpable, ya no. Me estoy acostumbrando muy rápido a matar. ¿Qué se pasa? Vaya. Sí, Galaxi no se ve muy inocente. Gracias a Dios. Chúpame un huevo. No, yo estoy inocente. ¿Qué te? Yo soy fuertísimo. Es que en sí yo me quiero quitar la skin de Deadpool desde el primer día para siempre. ¿Te le pones a ti en cuatro? Siempre entra el… No te desplice el impostor. Está bien chida, güey. ¡Ojo, de la doble cuenta! Buen truco, eh. Big Eidane. ¿Cómo, cómo? Tengo un skin de un vato que está encuerado. Esa es la que me quiere poner. Si te salen anuncios, solo saca en internet. Hombre, yo creo que más rápido. Ver los anuncios que reiniciar el modem. Le digo que desde el día uno me la quiero cambiar. Pero siempre se me olvida. ¡Chavales! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Gracias por verme. ¿Estás bien? Uno blanco, me la pena. Quiero una sub. ¡Hola, me he cambiado! ¡Joder, tío! Estaba emocionado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Con lunita, con marinera. No se sienten. ¿Qué suena? ¿Qué suena? No se sienten, dicen. Una duda. ¿Todos ustedes tienen 5 corazones? No, ¿verdad? ¡Chavales! ¡Uf! ¡Ten, me reporto el teléfono! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ay! Me duelen los huesos ya de estornudar, gente. ¿Con serio? Te pesa el culo. ¡Uy, uy! Por aquí, por aquí. Tengo que te pesa el culo. ¡Ojito! ¿Dónde vamos ahora, gente? Momento patata caliente. ¡Uy! ¡No! ¡Esta es mía, gente! ¡Bienvenido a los Kandongis! ¡Temporada 2! ¡Está en la mía! ¡Está en la mía! ¡Bienvenido a los Kandongis! ¡Vamos, gente! ¡Se puede! ¡Denme un sombrero! ¡Madre mía! ¡Esto! ¡El mundo champiñón! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Bienvenido a los 6º fútbol! ¡Oh, qué chulo, tío! Un número al azar de jugadores serán escogidos para ser los portadores de las... ¡La mitad! ¡Oh, mira, tío! ¡Qué guapo! ¡El objetivo de los jugadores sin gorras es robarle la gorra con la mano derecha a un portador para convertirse en uno! ¡Vale! ¡Si a un portador le roba la gorra, él se convierte en un no portador y deberá robarle la gorra! Una vez que el tiempo se convierte, aquel que no tenga gorra será eliminado. ¡Buah! Ya verás, eh. ¡Guau! ¡Hay que tener gorra! ¡Lo que dije, lo que dije! ¡Lo que te dije, lo que te dije! ¡Menuda criba, tío! Aquí va a haber criba, ¿eh? Como las colas de Pol Guys, exacto. El puto Pol Guys, bro. Aquí ya muero, hermano. Hay que tener gorra, ¿no? Le doy, le doy. Hay que tener gorra para ganar, ¿no? Puedes hacer una… Inu, ¿quieres hacer una predicción de si nos clasificamos? Que no, que no. Que dure un minutillo y ya está. ¡Venga, rapaz! El que tenga gorra es flota. El que tiene gorra es flota, ¿vale? Tiene que soltar la gorra. Claro, claro, sí. Te la voy a soltar a ti, sobre todo. Ustedes dadme todas las gorras, dámela a mí. Que la venda un euro. Hay que tener gorra, hay que soltarla. Dos minutos más. Tiene que pasar. Yo me ofrezco por vosotros. Compad, el ta, compad. Que tengo que ir a sacar perros. Yo me ofrezco a morir por vosotros. Uf, lo de las colas lo odio, ¿eh? El que tenga gorra es fan de Kuno, el que tenga gorra es fan de Kuno, el que tenga gorra es fan de Kuno. Viva Kuno, no, 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 no. El que tenga gorra es fan de Kuno. No sé si… Este es realmente el primer juego en el que competimos entre nosotros. Ticto, ticto, ticto. ¿Qué pasó? Confío en ti. Yo también. Beso, guapo. Si tienes gorra… Dámela. Eres fan de Kuno. ¡Memeo! Está la predicción… Sí, está. Yo me sacrifico por ti. Yo sí que la veo, ¿eh? ¿No veis la predicción? Pero todo el mundo ha apostado así. ¡Jo, chat! ¡Cuánta fe! Me va a saber mal. Oye, tened cuidado que la gorra flota, ¿eh? Tu, 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 ru 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 ru. No sé si puedo subir aquí, eh. Pero claro, para esto tendría que ganar yo… Me tendrían que ganar la gorra. Oye, Mario, ¿qué haces ahí, güey? Esconderme. Al menos poder salir corriendo si alguien sube. Por eso no te dejan… Usar F5 aquí. Pa, 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 para, pa, pam. Uh, chat. Dos minutos. Solo serán dos minutos, tío. Uff, está duro esto, eh. ¿Eso es que he mandado una gorra? Sí, ¿no? Asumo que sí. Claro, tengo gorra, tengo gorra. No tengo que distancia. No se mueven. No tengo gorra. No tengo que ir a la caja. No tengo que ir a la caja. me ves con gorra no es de mario tío de tiki ser mía claro pero voy a volver a esconder hay bastantes gorras algunos brillamos y otros no a la gente va a morir nada no se ve el nombre de nadie los que están todos agachados aquí han quitado lo del nombre ojo gente soy buenísimo jugando este juego ¿cuánta peña va a morir? jugadores habéis calentado ahora tócalo de verdad suerte me cago en no no se han quitado la gorra no tío era de broma o sea como que todos teníamos gorra antes era bait ya veis ahhh yo he ido tenso tío dos min supongo ojo volvemos a tener yo asumo que si brillo es que tengo gorra tío si miradnos pegándose ahí chaval lo veo tío uy uy dios chat tiro ah en visión túnel gente tienen visión túnel Este escondite si que es bueno este está más guapo que el otro 50 segundos tío Me van a joder es como es como el palga este o para el último segundo a pegarme ah para 30 segundos los importantes Vale no me los atraigáis cabrones Esa esa cuidado Oh dios mío Se lo que iba que bueno me alegro tío mi compa o no wow No chaval No mi compa Mi compa tiktok Tío ha muerto mucha peña tiktok murió gente Chavales no me he movido No me he movido tío la peña ha pasado por aquí y me ha ignorado soy buenísimo tío Qué guapo tío en verdad Tío ni me he movido Ha pasado por aquí delante A mí me la han quitado como 7 personas Te lo juro que miedo Oh dios mío Ganamos gente He hecho el Luigi wins by doing nothing Los jugadores C11 23 71 26 43 4 40 96 98 Y 81 Han sido eliminados Me la pilla a otro y se la quito Me la pilla a otro y se la puedo quitar Te lo juro Se la he quitado Mucha… Mister Cerdo murió Igual hay segunda ronda Esta he hecho la mía Pero yo estaba mucho mejor porque estaba alejadísimo tío Eh y esta tubería Sigue vivo Yes Pero que ni me he movido eh No yo tampoco me moví amigo Estábamos con 3 y nos tocó gorras a 2 Le quitaron a uno y se fueron y se pelearon los dos Y se tiraron del árbol y se fueron a pelear Y yo me quedé quieto y me quedé en plan Ok adiós Yo estaba en una seta de esas ahí arriba Escondido Agachado No Sin decir nada Dios amigo que tenso Me puso muy… Creo que hay que salir eh Vamos Creo No, la puerta está aquí ¿no? O por el castillo Puedes dar los puntos Vale ahora lo miro ¿Tú no puedes? Ah porque lo has… ¿Has apostado? Épico, guárdalo, guárdalo Han robado cadáveres Muy guapo este gente Clasificados Let's go Voy a llevar un cadáver ¡Otra vez! ¡Qué cabrones! Demasiado aquí tío Es… Demasiado aquí tío Es mucha peña para poca gorra ¿no? No, es al de golpear ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace? Le he pegado tío Le he pegado tío Eh, eh, vamos a morir Tío que ha empezado otra vez Me han quitado tío Oh dios ¡Aaah! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No queda a nadie más! ¡Tío, le he pegado! ¿No me la he llevado yo? ¿Pero que le he pegado? ¿Qué coño? No entiendo nada, tío ¡No me la he llevado yo! ¡Pero tío, ¿qué pasa? ¡No me muero, tío! No he entendido, tío Yo no he robado un... No he podido robar, tío Click derecho, pero con el click derecho no me ha funcionado tampoco Se puso a perseguirme, literal Se dedicó a corretearme solo a mi hijo de puta Había otra ronda, no lo sabía, tío ¡Qué robo! ¡Joder! ¿Era click derecho, tío? Yo creo que era el principi... El mouse 1, ¿no? ¡Se lo había quedado! ¡Oh, tío! No nos clasificamos, F ¡Oh, vaya! ¡Tú también te molestian! ¡A la verga, tío! Los jugadores 20, 62, 3... ¡Eso soy yo! ¡Puto! La voy a ver... ¡La misma vez! 78, 23 y 4... ¡Qué rabia, tío! ¡Esa segunda ronda! ¡Duro, tío! ¡Duro, tío! ¿Pero cuánta peña queda? No lo veo Reporta que igual es buff, no sé, tío Vaya Efe, tío A uno de estos admins, a uno de los importantes Y mi técnica era quitársela en el último segundo Pero alguien estaba detrás mío Se le estaba a punto Sí, me ha matado en la segunda ronda esta, tío No me la esperaba Yo se le iba a quitar a esta persona Y no sé quién era Era de los admins Y el otro, tío, me ha esquivado muy bien el cabrón Era de los admins Y te habías planeado Lo estabas siguiendo Estabas fucuciendo Ay, rabia, tío Se le iba a quitar el último segundo Y me la quitaron, güey No sé quién me la quitaron Qué putada, tío Reporta, a ver si fue buff Tampoco igual No sé, y de la nada llegó cross Y si la diga cross, tomala Ey, pero te estamos escuchando Ay, boludo Oh, quería ver el resto de las pruebas, tío Güey Te han hecho rodear el árbol y se ha escapado Ya Gracias, señor cabezacono Qué rabia, tío Joder Es que era muy raro, tío Yo no conseguía quitarla nunca Y estaba al lado Y ha sonado el pum El golpe y todo, ¿sabes? A ver, voy a apuntar Quiero que era un otro click No sé, tío Con el mouse 2 Es con el primero que he probado Y no funcionaba Fue una prueba la primera Hostia, pero es que hicieron dos, dos rondas, tío Qué rabia Sí, lo de Chapi Está guapísimo ¿Qué es esto? Escena ¿Qué? Escena de postcreditos ¿Estás en postcreditos también tú? Es el piches piches lo que van a ver Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, me quedo suerda, boludo! ¿Qué es eso? ¡Me quedo suerda! Está alto Esto no tendría que estar viéndolo Este soy yo, ¿no? Ahora tenemos uno clip Se me fue, tío A ver Pero esto no tendría que estar viéndolo, ¿verdad? Esto Dios, tío Qué pedazo de mapa Qué locurón, ¿eh? Más gorras han sido añadidas O sea, aún están jugando Aquí es esta sala Me echaron Bueno, ha estado guay, gente Estuvo bien mientras duró No tendrías que probar Mirar Bueno, si estoy muerto ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Si quieres muerto, Chad Bueno, pues bueno, ahora también Son las nueve, ¿sabes? Así que a descansar un poquito, gente Ha estado muy guay Había una tercera ronda Ya, tío Se ha encargado todo el mundo ahí ¿Sabes? Ha muerto Muchísima, muchísima peña Allí, chaval Qué barbaridad Nada, pues GG, chavales Yo voy a descansar un poquito Vamos a dejar una raida a alguien Estamos no haciendo directo aquí Estamos no haciendo directo aquí Estamos no haciendo directo aquí Perdón El eco Perdón No lo he podido ver Porque he quitado eso A ver Hacemos raida a Manu, tío Él sigue vivo Qué cabrón Sobrevivió, gente Alguien había canjeado ¿Han llegado a canjear? No, no está canjeado Está en cooldown Él es VIP Claro, él era VIP Pero no sé cómo funcionará muy bien ¿Sabes? Pues nada, chavales Yo os dejo con Manu Muchas gracias a todos por pasarnos Os quiero muchísimo Mañana más Adiós, chat ¿Cómo voy a ir al raid Esperándote? Esperándote ¿Qué? No está en lugar No está en lugar No está en lugar Se me hagan un circuito